...desayunos informales y Ana ya va a presentar la tercera entrevista de esta mañana. Correcto, se lo comentábamos más temprano, el Frente Amplio resolvió citar al Parlamento al Ministro de Industria, Omar Paganini, para que dé explicaciones sobre el reciente aumento de tarifas que empezó a correr a partir del primero de enero y también para que explique la gestión de las empresas públicas. En esta misma línea también el Frente Amplio evalúa llamar a sala a otros jerarcas por diferentes temas que también estuvieron en agenda y generaron polémica como las cifras de los homicidios, el caso Marcet Astesiano y también por el asunto de la transformación educativa, así que para hablar sobre estos temas recibimos ahora en estudio a Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos. Para arrancar me gustaría mencionarle a la audiencia para que tenga claro cuáles son los distintos aumentos e incrementos que hubo en tarifas a partir del primero de enero que hubo subas en Ose, Ute y Antel y una rebaja en los combustibles, del combustible hablamos que la NAFTA bajó 3 pesos, el gasoil 6, Antel ajustó sus tarifas en un promedio de 2% en telefonía móvil y 2.6 en lo que es telefonía fijas, Ose subió 6.7, Ute 3.5, pero la inflación cerró el año pasado con 8.29%, o sea que todos los ajustes fueron por debajo de la inflación. ¿Qué esperaba el Frente Amplio que hiciera el gobierno con los ajustes de este año 2023 entonces? Bueno, la verdad que es una muy buena ayuda poner los números arriba de la mesa. Nosotros en realidad como Frente Amplio lo que planteamos, y lo planteamos no solo como fuerza política sino también en la representación que tenemos en los directorios de las diferentes empresas públicas, es que justamente venimos en un año donde recién estamos empezando a hablar de algo que tienda a la recuperación salarial, es decir, la capacidad de compra de los salarios uruguayos viene siendo golpeada hace 3 años por diferentes factores, pero también por diferentes decisiones de gobierno y por tanto esperábamos que así como se habla del buen resultado en términos de gestión de las empresas públicas y de los buenos resultados en materia económica de esas propias empresas, eso se pudiera volcar a aliviar a quienes más lo necesitan. Eso no es la línea que ha tenido, por ejemplo, la factura que ven todos los días los vecinos y las vecinas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de UT, se habla de un 3,5, pero en realidad en el caso de lo que es la tarifa de consumo básica al hogar, el aumento llega al 25%, por ejemplo. Es un monto mucho menor, pero en realidad el 3,5 es para la tarifa residencial común, digamos. Lo que era la tarifa básica que además eliminó algo que fue también muy criticado desde el frente amplio, porque evidentemente ayudaba a mucha gente que tenía una tarifa, que cuidaba mucho su consumo también, ¿no? Porque para poder mantener la tarifa de consumo básico hay que cuidar el consumo eléctrico. Bueno, la eliminación de esa tarifa para que nadie más pueda tenerla. ¿Estás hablando de la que salía 300 pesos? Esa misma. Ahora va a estar arriba de los 450 pesos. Eso implica, sí, un aumento de casi el 25% en el caso del escenario mínimo de consumo. Y después va bajando escalonadamente, ¿no? A partir del crecimiento por encima de los 100 kW hay un aumento del 14%, en torno al 15%. Es decir, la UT no aumentó un 3,5% para todo el mundo, ¿no? Y de hecho para los grandes consumidores, que es lo que también ponemos arriba de la mesa, ¿no? Quienes tienen más espalda, por decirlo de alguna forma, en realidad hubo mucho más beneficios que para los hogares uruguayos. Grandes empresas que nosotros entendemos que tenían la posibilidad de absorber este aumento o esta necesidad de caja que tenía la empresa pública, pero bueno, se reparte de forma equitativa y por eso entendemos que se recargan los bolsillos uruguayos. El diputado, por ejemplo, Conrado Ramos del... Rodríguez. Sí, Conrado Rodríguez. Conrado Rodríguez. Conrado Rodríguez. Uno de Servicio Civil y otro de... Conrado Rodríguez, el diputado colorado. Bien. Dijo que era bastante floja esta situación que estaban haciendo del Ministro, porque justamente el ajuste se está dando por debajo de lo que es la inflación. ¿Qué explicaciones tienen entonces para pedirle al Ministro y también para que argumente cómo viene siendo la gestión de las empresas estatales? Cómo no. Me parece muy buena la pregunta en el sentido de explicar un poco cuál es el talante del llamado. Esto es un régimen de comisión general. Si nosotros hubiéramos querido hacer un llamado quizás más confrontativo o esperando otros resultados, quizá hubiéramos ido directamente a lo que es una interpelación que la comisión permanente perfectamente puede hacer. Pero en realidad lo hablamos con el oficialismo y le planteamos sinceramente la intención de poner en la agenda de la permanente algunos temas que habían quedado prácticamente que sin discusión con los que cerramos el año 2022. ¿Y por qué quedaron sin discusión muchos de estos temas? Y bueno, porque el Senado ahí entre la sidra y el pandulce estaba discutiendo la reforma de la seguridad social y todo el Parlamento de alguna manera estaba abocado a seguir esa discusión porque es una reforma muy importante que modifica esta reforma jubilatoria a aspectos centrales de lo que es por lo menos el caso de la persona más joven que esperamos jubilar. De todas maneras lo que nosotros decimos es el talante de este, el tono digamos de este llamado, tiene que ver con discutir y consultar por ejemplo cuáles eran las posibilidades que había arriba de la mesa para que este aumento no se diera así, pero además también con otras decisiones de gestión. Vuelvo a hablar por ejemplo de lo que ha sido la posición del Ministerio de Industria en particular por ejemplo con lo que se llaman los clientes libres, es decir los que van a poder conveniar con la UTE la producción de energía para luego vender y eso implica también una pérdida para la empresa pública, son clientes que probablemente no se vayan a ir de Uruguay, la Coca-Cola no se va a ir de Uruguay porque UTE no le haga una rebaja en sus tarifas, pero además esto en el resultado del año 2022 tuvo un acumulado de un beneficio de más de 9 millones de dólares para los consumidores, los grandes consumidores. Entonces nosotros entendemos que hay sí una base importante donde discutir un aspecto de gestión que venimos consultando también desde la rendición de cuentas hasta acá que tiene que ver con decisiones que son discrecionales y que no son únicamente técnicas. ¿Cómo estamos llegando a esta próxima subasta del espacio radioeléctrico en el caso de Antel y para la implementación del 5G con toda la gran polémica que hay con los operadores? Bueno, eso hace también a un modelo de negocios y a un plan de gestión estratégica de la empresa. Y obviamente que todo esto repercute no solo en la tarifa, sino en la calidad del servicio y un poco también en el rol que nosotros entendemos que tiene que tener la empresa pública que para nosotros, una cuestión profundamente ideológica, entendemos que las empresas públicas tienen que ser el motor del desarrollo como parte del Estado uruguayo. Entonces decir que el llamado en flojo es adelantarse también y creo que en realidad la información que pueden aportar los ministros, el ministro en este caso, puede ser muy interesante no solo para el Frente Amplio, sino para la población y para el resto del Parlamento. O sea que el llamado tiene como objetivo recibir información, digamos, o marcar las diferencias con las líneas del Frente Amplio. No, nosotros vamos a pedir información, vamos a marcar alguna diferencia y vamos a hacer algunas consultas, obviamente, que están atados a decisiones de gestión que además hemos monitoreado, vuelvo a decir, en las diferentes instancias de rendiciones de cuentas. Por ejemplo, los recortes en términos de ingreso de personal que en UTE han tenido una repercusión, que lo denuncian usuarios, que lo denuncian comisiones de vecinos, el propio sindicato de UTE, que es lo que está pasando con las compras de UTE, con las compras directas, con el stock de materiales, porque vemos que se hacen cada vez más frecuentes los apagones. Hay aspectos que son de la gestión cotidiana de una empresa pública, que son decisiones, vuelvo a decir, que son decisiones políticas, que son decisiones de gestión y que son decisiones discrecionales. Ahora, si bien es un llamado en comisión general, no es una interpelación y usted lo está planteando ahora, el objetivo principal es recibir información o discutir algunos aspectos de la gestión en el marco que ocurre. Por ejemplo, hubo un acto en la Paloma del Frente, en el cual el senador Vergara acusó al gobierno de actuar con corrupción, esas fueron sus palabras textuales. Quizás el marco general que ocurre hace que se sume a un panorama como de crispación opositora, digamos. ¿Lo ve así? Bueno, no, en realidad los llamados a ministros en la comisión permanente son habituales. Yo estuve en mi legislatura pasada, que estuve muy poquito tiempo, porque entré a final de legislatura una sola vez en la permanente. Tuvimos varios, era recurrente llamar al ministro del Interior, al ministro de Economía. Entonces, evidentemente, esto es parte de una dinámica que sí, claro, si uno ve el clima general, porque yo creo que también hay una cierta forma en la que se adelanta un poco el año electoral por las internas de los partidos también, no solo por una cuestión oposición-oficialismo, sino que las propias internas de los partidos se están obligando un poco a cambiar la agenda. Bueno, quizás sí, pero en realidad no... ¿Me está diciendo que Vergara está marcando perfil en el Frente Amplio? No, 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 para nada. Yo creo que en realidad Mario Vergara tiene un perfil recontra establecido en el Frente Amplio, está levantando un espacio socialdemócrata, más de centro, más conciliador, está asociado a la gestión, que tiene muchos cuadros que pasaron por la gestión de gobierno, que es muy necesario para el Frente Amplio, así lo valoramos. Y creo que más allá de las declaraciones de este acto, que bueno, que se hicieron públicas, porque también es parte del monitoreo de agenda política en el verano, queda claro que es parte de la actividad en la que estamos como fuerza política. Ahora después hablamos de política y de la interna, que también es un tema interesante, por esto que vos decís, del adelantamiento, de ya querer saber quiénes son los que van a competir y bueno, en fin. Pero hay otra citación en la vuelta que es la del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por lo menos está previsto, y ahí la cosa me imagino que por los temas de los que se va a hablar, que es homicidios, Marcet, Asteciano, no es tan amigable la citación. Bueno, en el caso seguridad, nosotros tenemos sí una forma en la que venimos planteando las diferencias, Heber ha venido varias veces al Parlamento, en diferentes oportunidades, con diferentes temas, porque el Ministerio del Interior ha estado involucrado en temas de agenda muy diferentes, caso Asteciano, caso Marcet, bueno, todo lo que es la gestión de la propia cartera de seguridad. Y en este caso, nosotros estamos evaluando, no solo hacer un llamado al Ministerio del Interior por el caso Marcet, junto con Relaciones Exteriores. Ese es otro tema que quedó sin discutir a fin de año, que es la salida de Carolina H. como subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, que de alguna forma termina decantando la salida como para descomprimir de H., pero que luego levanta varias polémicas. El propio Pedro Bordaberri hace poco... Digo a preguntar si coincidía con el punto de vista de Bordaberri y que pagó por ser mujer. Yo creo que un poco sí, porque las mujeres en política siempre somos el hilo más fino en general, pero además también entiendo que hay un cuestionamiento por parte de uno de los partidos que integra la coalición de gobierno que es muy fuerte y que evidencia que hay una tensión muy fuerte en torno al tema. Pero no solo por ese tema, sino también por el tema homicidio, por los números con los que estamos cerrando el año y porque además Heber ha venido en repetidas veces al Parlamento a decir que tenía un plan para bajar los homicidios y en realidad cerramos el año con un gran aumento, pero además también con cifras que son bastante duras en términos de lo que ha sido el homicidio de niños, de las cifras de violencia de género. Y no vemos, vuelvo a lo que es un poco más el tema que yo trabajo en el Parlamento, por lo menos una previsión presupuestal para poder destinar más recursos a la prevención en este esquema, que es un cambio de paradigma que tiene este gobierno de no ir tanto a la prevención del delito, sino a la represión. Es decir, actuar sobre el hecho consumado, cuando el asesinato ya pasó, ya pasó. Betiana, recién mencionabas que es muy importante esta postura de centro, que eventualmente podría representar Mario Vergara, aunque eso también está cuestionado, no solo porque salió en el acto diciendo que tenemos un gobierno corrupto, si bien meses atrás cuando fue la interpelación sobre Marcet, elogió y criticó un poco el desempeño del gobierno en sala, ahora parece haberse volcado con un discurso también más radical, el Frente Amplio tiene una conducción mucho más radical con Fernando Pereira que la que tenía Miranda, y también, como decía Leo, el contexto general por homicidios, por industria, por interior, viene siendo una ascripación política a nivel de oposición grande. ¿Es oportuno esto para el Frente Amplio en términos electorales, habiendo perdido Astori y sabiendo que necesita un electorado más de centro para poder generar un caudal de votos suficiente en 2024? Bueno, ahí mezclamos un montón de elementos que son parte obviamente del análisis, yo creo que de la postura de Mario Vergara, tiene que hablar Mario Vergara, yo acabo de dar una opinión, creo que el Frente Amplio está en un proceso muy interesante de encuentro con un montón de gente que también de alguna forma ya no se siente convocada por los partidos tradicionales o por la coalición de gobierno, y de hecho hemos salido al encuentro, lo hemos transparentado con la campaña del Frente Amplio te escucha, y el Frente Amplio está en una posición donde nosotros no podemos dejar de marcar las diferencias que tenemos con el gobierno, porque si no, no seríamos oposición, si no seríamos parte de la coalición de gobierno. Pero sí entiendo que estamos teniendo una actitud mucho más proactiva de adjuntar propuestas a lo que tiene que ver con la crítica, ¿no? Es decir, no es la crítica por la crítica. Nosotros terminamos el año pasado, 28 de diciembre, dándole los votos en diputados a la Cámara de Diputados para poder levantar el receso parlamentario porque los diputados del oficialismo no fueron a trabajar para hacer quórum, eso fue parte de la responsabilidad republicana del Frente Amplio para votar de urgencia un proyecto de que nos enteramos prácticamente un día antes, que era la creación del fondo lechero, donde no nos decían qué era lo que iba a pasar con los trabajadores, pero que nos decían bueno, esto es para que no haya empresas que entren en cesación de pago y que vayan a la quiebra, ¿no? Como es el caso de varias empresas lecheras que además lo primero que hicieron antes de acogerse al fondo fue mandar gente al seguro de paro, ¿no? Sí, pero igual esto de generar propuestas con la crítica también es un poco relativo porque en la reforma previsional, incluso siendo gobierno 15 años, nunca llegaron a concretar una propuesta, tampoco ahora que sea la contrapartida de lo que presenta el oficialismo en la transformación educativa, si bien son muy duros criticando lo que lleva adelante Robert Silva, tampoco tenemos una propuesta alternativa a lo que propone el oficialismo. Entonces, sí se escuchan críticas muy duras, constantes, recurrentes, sistemáticas, no tanto propuestas. Es que eso no es así. En primer lugar, la reforma de la seguridad social no es una reforma de la seguridad social, llamemos las cosas por su nombre, es una reforma de las jubilaciones. Sí, se llama así. La seguridad social es mucho más amplia. La reforma jubilatoria, de hecho, nosotros entendemos que, a ver, fue parte de todas las plataformas electorales de los partidos, es decir, era un tema de agenda en la campaña electoral. Incluso tuvo esa polémica de hablamos o no de seguridad social en una campaña y era parte de los problemas para discutir que teníamos todos los partidos. Ahora, lo que nosotros decimos es, en 15 años, la reforma no siempre fue igual de necesaria porque la situación de la seguridad social fue cambiando. El Frente Amplio hizo grandes transformaciones en la ampliación de la cobertura de la seguridad social. Es decir, es mentira que no se hizo nada. Por ejemplo, la flexibilización del año 2008, donde se amplió la cobertura, se reconoció el año por hijo, se le permitió una gran cantidad de mujeres que jamás hubieran podido llegar a jubilarse, poder acceder a una jubilación para vivir su vejez dignamente. Entonces, decir que no se hizo nada en 15 años... Eso entra en el campo de la seguridad social, pero en el mismo acto era la reforma jubilatoria. En el último tiempo, por una cuestión demográfica, por una cuestión que tiene que ver con los cambios en la tasa de recambio y de reemplazo, sí, evidentemente, nosotros planteamos que necesitábamos reformar y rediscutir la seguridad social, hay cosas con las que nosotros podemos acordar. Por ejemplo, la convergencia en un régimen común de todas las cajas y todos los subsistemas. Es algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo. Únicamente quienes se han sentido extremadamente privilegiados por estar en regímenes que no son el régimen común de BP. Pero de hecho, nosotros hemos planteado que en esta etapa nosotros no íbamos a hacer propuestas porque no acordamos con esta reforma. Sí acordamos con la necesidad de una reforma. Ahora, hay que discutir una reforma que sea integral. En el caso de las discusiones que se ponen arriba de la mesa, primero, se está pateando un problema para 20, 30 años para adelante, pero además lo otro que está sucediendo, en el caso mío, yo cumplo 35 años ahora en un mes, en febrero. A mí me agarra de lleno, de lleno la reforma. Yo empecé a trabajar muy joven. Mi primer trabajo, yo siempre cuento, fue de niñera y después empecé a trabajar en un colcentro. O sea que desde los 18 años, trabajo. Voy a llegar probablemente a los 65 con una cantidad de años que me permitan no estar en el piso mínimo de lo que es el porcentaje que cobraría, que es mucho menos, hoy, si me jubiló a los 60. Ahora, no es la realidad de la mayoría de las personas. Y de hecho, lo que estamos planteando es que hay otros aspectos para rediscutir que tienen que ver con las prestaciones, con la salud. Después, con respecto al otro tema que... No, mencionabas, hablamos también de la transformación educativa. La transformación educativa. Bueno, nosotros hacemos críticas que tienen que ver con lo que se nos viene planteando por parte del gobierno. Eso como frente amplio. Nosotros decimos, bueno, esta transformación educativa, ¿cómo se plantea? Y bueno, se plantea con muchos menos fondos para financiar esta transformación de la que planteaba el propio Robert Silva. Es decir, le machetearon. En el presupuesto nacional le machetearon, en la rendición de cuentas le machetearon y todavía le dijeron. Que de costado, porque esto va a ser con incrementos que no están previstos en la rendición, es decir, con refuerzo presupuestal, le aseguran que le van a aparecer 22 millones de dólares más, pero eso es creer o reventar, no está asegurado. Entonces, no están los fondos suficientes. Estamos, pasamos el 15 de enero, ¿no? Todo lo que es la adaptación de la currícula, por ejemplo, hay muchos docentes que todavía no tienen claro cómo están funcionando el sistema de equivalencia. Es decir, es un verano caótico en términos de lo que va a ser una reforma que el gobierno plantea como una de las reformas más importantes, con profesores sin cupos, con falta de cupos en formación docente, que viene siendo denunciado, un recorte de por lo menos 5.000 horas. Entonces, evidentemente, ¿qué vamos a hacer como oposición? Plantear una alternativa. La primera alternativa la venimos planteando desde el día 1 de este gobierno. Es no seguir recortando en aquellas políticas que afectan la vida cotidiana de la gente. En el caso de la educación es clarísimo el recorte. Decién decía, bueno, nuestro rol es ser oposición y es para eso que el sistema democrático justamente adjudica roles a alguien del gobierno y se espera que la oposición haga oposición. Pero de alguna manera está en tela de juicio cómo está haciendo oposición el Frente Amplio. Al respecto le queremos mostrar unas declaraciones que hizo el ministro de Ambiente, Adrián Peña, a los colegas de Radio Montecarlo, a ver qué opina de eso. Un Frente Amplio distinto. Un Frente Amplio que no está midiendo realmente las consecuencias sobre la población de una oposición tan acérrima, tan sistemática, que me sorprende en el caso de algunos actores. Está desacatado. Está desacatado. O sea, es difícil de entender. Mire, yo no vengo de cuna política. Soy colorado por elección. Una de las cosas que... Comparto muchas cuestiones con el Frente Amplio y he apoyado muchas de las políticas del Frente Amplio porque han sido buenas. Y eso hay que reconocerlo. El punto es que yo creo que para el ciudadano común es fácil de entender. No puede ser que todo esté mal. No puede ser que todo esté mal. No puede ser que no haya una acción de gobierno positiva. Hay otros integrantes del gobierno que no han actuado de determinada forma. En nuestro caso, actuamos siempre de manera responsable. Siempre de manera responsable. Y quizá al Partido de Colorado le haya costado mucho ser oposición porque tiene el ADN del gobierno en sus venas. El punto es que nunca estuvimos en contra de algo que fuera positivo para el país. Esa es la realidad. Entonces, lo que digo es que hay que hacer ese llamado a la responsabilidad porque ya van a venir las elecciones. Pero no podemos estar todo el tiempo en campaña y no podemos ir generando desde el sistema político niveles tan altos de polarización que llevan al ridículo. Porque hay cosas en contra de las que el sentido común indica no se puede estar. ¿Quién puede estar en contra de que vengan más turistas al Uruguay? Eso ya llega a un punto de desacato impresionante con la realidad. Entonces, digo, un llamado a la atención y sobre todo para los amigos del frente. Estamos todos en el mismo barco. ¿Qué dice Betiana Díaz? Bueno, hay cosas que realmente entiendo como posturas por parte del oficialismo. El oficialismo sale a criticar las posturas del Frente Amplio un poco también porque está en este último tiempo bastante acorralado. Ha caído la aprobación del gobierno, han caído la aprobación de los ministros, ha caído fuertemente la aprobación del presidente en este último tiempo y esperan un Frente Amplio que no haga críticas directamente. Porque no importa la forma en la que se haga la crítica, se puede hacer más calibrada, menos, con propuestas. Nosotros presentamos, por ejemplo, propuestas durante toda la pandemia y ahora tenemos que escuchar que se repite en varios lugares que el Frente Amplio jamás habló de la pandemia, no reconoció que tenía la pandemia. Fuimos a Torre Ejecutiva, nos recibió el presidente de la República con una representación de toda la fuerza política. Entonces, hay relatos que se empiezan a construir donde en realidad lo que empieza a pasar es que el gobierno no resiste la crítica. Yo creo que criticar los dichos, por ejemplo, en este caso, hablemos de la polémica que está arriba de la mesa, de Remo Moncelio, que sale el 2 de enero a decir que es la mejor temporada en los últimos 40 años, salía la crítica de eso. Y después que nos digan a nosotros que nos estamos apurando para opinar de la temporada, es descabellado. Es que están apurados. Es totalmente descabellado. En ese punto están apurados, es decir, como que está bien, como que está mal. Es apurado todo. Claro, pero es que nosotros, por ejemplo, lo que planteamos fue, bueno, para hacer ese tipo de afirmaciones, hay que esperar. Esto no es así. Los números con los que cierra 2022, por ejemplo, en términos de ingreso en los diferentes departamentos por turismo, vienen con una caída muy fuerte, por ejemplo, en algunos departamentos que no son mal donados, ¿no? Es decir, no se puede tener una visión recortada y solo plantear lo que, bueno, en este caso es la situación de Punta del Este, que nosotros nos alegramos que le esté yendo bien a los operadores turísticos, porque de hecho el Frente Amplio fue el único partido que planteó la declaración de la emergencia del sector turístico cuando estaban cerrando hoteles cinco estrellas y decíamos, bueno, si no aguanta un hotel cinco estrellas, ¿cómo va a aguantar un kiosco de playa o un emprendimiento de artesanos? Pero hay algo que dice Peña ahí que creo que es un punto. Es difícil encontrar un ejemplo en el cual el Frente ya se ha dicho, bueno, esto me parece bien del gobierno. Bueno, sí, nosotros hemos acompañado, por ejemplo, todo lo que fueron las creaciones de medidas para la pandemia. Nosotros no dijimos que estaban mal. dijimos que no eran lo que nosotros esperábamos y que iban a tener los impactos que evidentemente tuvieron. Por ejemplo, el bono crianza, reconociendo que nosotros tenemos un problema que es histórico, que es estructural, que es que en el Uruguay la pobreza tiene cara de niño, niña y adolescente, dijimos, bueno, acompañamos el bono crianza. ¿Cuál era la contrapartida que pedíamos? Bueno, ¿cómo se va a usar? Porque esto no es tirar plata, sino pensar en una política pública que esté apoyada en un sistema de transferencia financiera, monetaria. Bueno, no hubo una planificación. Había un plan que nunca se nos presentó, se nos ninguneó por parte del oficialismo de toda la forma posible. Es más, el diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado también, nos dijo que había un plan que iba a llegar que nunca llegó. Y de hecho, donde se colocó el dinero que nosotros acompañamos, fue donde además la trayectoria fue totalmente inesperada. Aumentó la pobreza infantil con las polémicas que tuvimos sobre la pobreza infantil en Uruguay. Entonces, lo que nosotros entendemos que pasa es que uno puede tener muy buenas intenciones a la hora de gobernar. Y nosotros tenemos la experiencia de haber salido 15 años de gobierno. Hicimos cosas maravillosas, hicimos cosas que no salieron bien. Ahora, hay también una forma de hacer por parte de este Poder Ejecutivo y de este oficialismo que es muy difícil para poner en diálogo con la oposición. Lo digo como parlamentaria porque nosotros no estamos teniendo capacidad de iniciativa legislativa. Si hay algo que no viene del Ejecutivo, no se vota. No sale nada del Parlamento. Y eso tiene que ver con una regulación de agenda. Eso era igual, ¿no? Sí. Sí, no, pero de hecho se trabajaba mucho más en acuerdo, por ejemplo, caso creación del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, de la negociación de la reforma de la Caja Militar. Hubo grandes reformas en la última legislatura que negociamos, que trabajamos en el Parlamento. Antes de irnos, te quiero hacer esta pregunta muy breve que es, mañana viene el Ministro Luis Alberto Heber, el Frente Amplio ha sido muy crítico con su actuación como Ministro en distintos casos. ¿Entra el Frente Amplio en pedir la renuncia de Heber o van a seguir con la línea de hacer la crítica y dejarlo por ahí? Bueno, esa es una decisión que tenemos que ver porque además ahora están llamando a un diálogo nacional. El Frente Amplio ha empezado como a tener cierta presencia. Nosotros hace tiempo que estamos planteando que la política de seguridad hay que pensarla en clave de Estado y no de gobierno. No es lo que ha hecho la soberbia del Ministerio del Interior encabezado por Heber. Entonces, evidentemente, acá lo que necesitamos es un compromiso de construcción entre partidos y una política de Estado de seguridad. Ahora, lo que no puede seguir pasando es que nos vengan a decir que tienen un plan que no existe y después esperar que nosotros festejemos cuando aumentan los homicidios. Realmente, ahí lo tendremos que evaluar. Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, se nos acabó el tiempo pero ya tendremos tiempo para conversar de la agenda política. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber venido. Que pasen bien.